¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video de SpeakFast. Aquí tenemos soporte con nosotros y yo soy Francisco y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con dos estructuras que normalmente nos confunden un poco cuando intentamos traducir del español al inglés. ¿Y cuáles son esas estructuras? Pues son el simple past y el present perfect, el pasado simple y el presente perfecto. Así que vamos a trabajar un poco con ellas, vamos a ver su pronunciación, vamos a ver cuándo las usamos y espero que después de terminar este video ya puedas usarlas o ya puedas trabajar con ellas y emplearlas de una manera más fácil. Y por los momentos vamos a dejar que este jovencito vaya a jugar y comencemos con la clase de hoy. Vamos a refrescar conceptos. El pasado simple se usa para acciones que ya han terminado o para enumerar acciones en el pasado. Vamos a ver algunas frases para trabajar con la pronunciación ya que una de las personas que nos sigue me ha escrito y me ha pedido que por favor refuerce la pronunciación del didn't. Así que vamos a trabajar con estas frases y entender un poco más de qué va el pasado simple. Recuerda eso ahí, es menos aguda. Did you go, did you go, did you go to the movies yesterday? Fuiste al cine ayer? Did you go to the, the movies yesterday? Fuiste al cine ayer. Como ves es una acción que ya ha terminado, entonces tienes que usar pasado simple. ¿Cuál sería la respuesta en afirmativo? Yes, I went to the movies yesterday. Sí, fui al cine ayer. Yes, I went to the movies yesterday. O, si la quieres usar en negativo, no, I didn't. No, didn't. No hay una e ahí. I didn't. 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 I didn't go to the movies yesterday. Como ves estamos trabajando en una acción que ha finalizado y que estás hablando o refiriéndote a ella en un pasado. Vamos a ver la segunda. She didn't answer the phone when I called. She didn't answer the phone when I called. Ella no contestó el teléfono cuando la llamé. She didn't. ¿Ves? No estoy diciendo didn't. No estoy diciendo didn't. No, esta e ficticia no existe. Así que recuerda la i menos aguda. D, 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 didn't. 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 No, didn't. Didn't. She didn't answer the phone when I called. Ella no contestó el móvil o el teléfono cuando llamé. Aquí hay algo bien particular en esta frase y por eso la he usado como ejemplo. Bien, aquí hay una característica interesante con esta frase, por eso la he usado. Fíjate esto. Cuando usamos el negativo, el verbo que va en pasado es el auxiliar, en este caso didn't, ya que el verbo que estamos utilizando no va en pasado, ya que el auxiliar se está colocando en pasado. Luego, como puedes ver, la segunda parte de la frase lleva otro verbo, pero en este caso lo he colocado en pasado. ¿Por qué? Porque este verbo no tiene auxiliar, porque son dos acciones totalmente diferentes. D, she didn't answer, ella no contestó y esa acción es negativa, por eso uso el auxiliar y el verbo en presente, auxiliar en pasado, el verbo en presente, pero luego cuando yo llamé es otra acción y aquí a no llevar auxiliar, el verbo sí tiene que estar en pasado, ya que, como te digo, no tiene auxiliar. Un poco para que lo tengas más claro. Sigamos. We caught the flight right on time. We caught the flight right on time. Atrapamos o alcanzamos el vuelo justo a tiempo. Alcanzamos el vuelo justo a tiempo. Caught. Caught, caught, caught. Como si te estuvieras limpiando los lentes. We caught the flight right on time. Atrapamos el vuelo justo a tiempo. Right on time. Esto es una expresión, un collocation. Como ves, son tres palabras que van a estar siempre juntas y que significan justo a tiempo. Right on time. Atrapamos o alcanzamos el vuelo justo a tiempo. Como ves, te veo una acción que es en pasado y ya no la puedes cambiar. Veámosla que viene. They didn't attend the lecture. They didn't attend the lecture last week. Ellos no asistieron a la conferencia la semana pasada. Ellos no asistieron a la conferencia la semana pasada. De nuevo, la pronunciación didn't, didn't. No di, didn't. No hay una e y la i es menos aguda. D, d, didn't, didn't. They didn't attend the lecture last week. Sí, me he comido una y que me acabo de dar cuenta. Es importante. La palabra attend es asistir porque la palabra assist es ayudar, asistir a alguien. Pero el asistir, de ir a un lugar, es attend. Es un falso amigo. Tengo un par de vídeos en donde hablo de diferentes falsos amigos. Te invito a que veas esos vídeos para que refresques un poco más los conceptos. Bien, vamos ahora a trabajar un poco con el presente perfecto para que veas las diferencias entre el pasado, que venimos de trabajarlo, y el presente perfecto. En un segundo. Muy bien, pues vamos a ver ahora el presente perfecto. ¿Y qué es el presente perfecto? Pues simplemente es una acción que ha comenzado en el pasado, por eso nos confundimos, pero continúa en el presente y va a durar un poco más hacia el futuro. Veamos una frase para que entiendas el concepto. No he comido todavía, o como se dice en países suramericanos, no he almorzado todavía. I haven't had lunch today yet. Haven't had, no he, o o lunch. La L catalana, no lunch, lunch, no existe en inglés. Es o, o la, lunch, lunch today yet. Not yet, yet es como J y es un avión. Que no estamos hablando de aviones. So, I haven't had lunch today. Y, como una y latina, yet. Sí, si hubiera comido, entonces, ¿qué diría? I already, y uso el pasado simple porque es una acción terminada, I already had lunch. Sí, sí, ves la diferencia, como no he comido, pero voy a comer próximamente y llevo esperando por la comida un tiempo. I haven't had lunch today yet. Pero, si ya hubiese comido, I already, el already sabes qué quiere decir ya, I already had lunch. Ya comí, o, como ya has desayunado, ves que en español digo ya has desayunado, pero en inglés no dices eso. En inglés dirías, I already had breakfast. I already had breakfast. La diferencia es que en español tenemos la licencia de decir, he desayunado algo que sucedió esta mañana, pero todavía lo consideras como es parte del día que estás viviendo. En este momento puedes usar ese tiempo verbal como presente perfecto con el verbo have. Pero en inglés no, el inglés es más perfecto en ese caso. Y ya he desayunado, tienes que usar el pasado simple. I already had lunch. Veamos la segunda. He has been sick all week. He has been sick all week. Sí, sí, él ha estado enfermo toda la semana. En español también lo dices, claro, porque ves, es una acción que comenzó al principio de la semana, continúa todavía hoy, y posiblemente, pues como sigue enfermo mañana, estará mejor, pero va a estar un poquito enfermo. Así que ese es el presente perfecto. ¿Qué pasa si en lugar de decir all week digo esta mañana? ¿Puedo decir he has been sick this week, this morning, esta mañana? No, he was sick this morning. ¿Por qué? Porque es una acción que ya ha terminado. Entonces usas el pasado simple. Aunque en español digas, él ha estado enfermo esta mañana, como comúnmente se dice aquí en España. Pero sé que en países latinoamericanos usas el pasado simple. Él estuvo enfermo esta mañana. Pues en inglés vas a trabajar con el pasado, si hablas de algo que ya pasó, como es esta mañana, o el presente perfecto, si es algo que no había terminado todavía, o que no ha terminado todavía, como es la semana. Espero que entiendas la explicación. Veamos la tercera. Veamos la tercera. Ellos han vivido ahí toda su vida. Sí, porque ellos siguen vivos y siguen viviendo ahí. Entonces han vivido. Si no estuviesen vivos, ¿qué dirías? Aquí se entiende mucho mejor. Bien, y veamos la próxima. We have been waiting for an hour. Mejor dicho imposible. We have been waiting for an hour. Llevamos esperando o hemos estado esperando por una semana. Have been waiting. Have been waiting. Presente perfecto continuo. Hemos estado esperando por una hora, no por una semana, perdón. We have been waiting for an hour. Si esta acción hablara de algo que hicimos ayer, we waited, pasado, We waited for an hour. Bien, otros ejemplos muy comunes. Pues, he estado conduciendo esta mañana. ¿Cómo lo dirías en inglés? I drove this morning. Es pasado en inglés. Aunque digas, he estado conduciendo esta mañana. O, he ido al supermercado esta mañana. De nuevo, es una acción que ya has terminado. No vas a decir, I have been to the supermarket. No. I was or I went to the supermarket this morning. Porque la mañana ya terminó y la acción terminó. Así que, espero que con esta sencilla explicación hayas podido comprender la diferencia entre el pasado simple y el presente. Perfecto. Como ves, son dos tiempos que algunas veces se entrelazan, pero que tenemos que tener mucho cuidado. Y el cuidado radica en saber si la acción terminó o no ha terminado. Si ha terminado, es pasado simple. Si no ha terminado, es presente perfecto. Nada, pues espero que te haya gustado el video. Te doy las gracias. Espero que, por favor, le des like y te suscribas a mi canal. Y, con mucho gusto, cualquier duda que tengas, te la contestaré. Solo tienes que escribirme. Mi nombre es Francisco Corti. Desapareció ya. Y este es SpeakFast. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.